ahora en la ciudad blanca y barra cansado de no conseguir un taxi cuando estás en apuros no esperes más ya llegó cataxi cataxi fácil y seguro solo abre la aplicación y bríndanos tu ubicación llamar un taxi nunca fue tan sencillo tu app de movilización más innovadora y amigable todas nuestras unidades cumplen con las medidas de bioseguridad descarga la aplicación regístrate y listo taxi segura las 24 horas acepta el tiempo verifica el recorrido y viaja más seguro con cataxi ahora contamos con servicio para ciclistas cataxi brindamos la mejor atención con modernas unidades encuéntranos en la App Store, Google Play y App Gallery hemos logrado cambiar la forma de viajar en taxis legales fomentando una cultura de respeto al cliente y conductor atención cordial y personalizada cataxi moviendo historias